3, 3, 6, y... 3, 6... 3, 6... 3, 6... 3, 7... Vale, da igual que ella que siente. No, pero ella que siente. ¿Cierto? 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 ¿Cierto, si? ¿Cierto? ¿Ahora para que se puse? Sí, porque falta... Andrea, Andrea... Andrea, la verdad no lo ha visto. ¿Andrea, y dónde está? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.